Hola, que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, hoy les voy a enseñar a cambiar el idioma del juego Valorant Español Latino, de forma fácil y rápida, ya que muchos me han dicho que lo tienen en inglés o en español España, bien, sin más rodeos, empecemos con el tutorial. Para poder cambiar el idioma del juego a español latino, lo primero que tenemos que hacer es darle click al pequeño logo de Valorant, que está aquí en la esquina superior izquierda, y nos va a salir una pequeña ventana, vamos a la parte de abajo y le damos cerrar sesión, bien, ahora esperamos unos segundos a que el juego termine de cerrar sesión. Bien, una vez haya terminado de cerrar sesión, le damos click al logo de Riot Games, y aquí ingresamos nuestro nombre de usuario y contraseña. Iniciamos sesión, esperamos unos segundos a que termine de iniciar sesión, y nos saldrá en la pantalla la opción jugar, pero antes de darle click, vamos a la esquina inferior derecha, donde está el logo de ajustes, le damos click, y aquí en la opción, idioma del juego, como vemos este en español España, lo que tenemos que hacer es cambiarlo a, español MX. Ahora le damos a la X que está en un costado, y listo amigos ya tendríamos nuestro juego con todas las foses en español latino, ya el último paso es darle click a jugar y a disfrutar del juego. Si les fue de ayuda este video no olviden dejarme un buen like, suscríbete para más tutoriales de Valorant, cualquier duda puedes dejármela en los comentarios, muchas gracias por el video, hasta otra. Gracias por ver el video.